Marzo 9. Cuando sus caminos son inescrutables. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. Salmo 92, 5. Lectura adicional recomendada. Salmo 139. Tras haber hablado en general de las obras de Dios, el salmista procede a concentrarse en la justicia de Dios en el gobierno del mundo en particular. Aunque Dios aplace el castigo de los malvados, muestra a su debido tiempo que no pasa por alto sus pecados o no es consciente de ellos. Y, por encima de eso, aunque Dios disciplina a sus hijos con la cruz, acaba por demostrar que su bienestar no le es indiferente. El salmista pone esto de manifiesto porque la desigualdad y el desorden que prevalecen en las cuestiones humanas entenebrecen en gran medida a los planes de la divina providencia. Vemos a los malvados triunfar y celebrar su buena fortuna, como si no hubiera un juez en lo alto. También se aprovechan de la paciencia divina para entregarse a excesos adicionales, puesto que tienen la impresión de haber escapado a la mano de Dios. La estupidez y la ceguera del corazón que les induce a imaginar que Dios no ejerce control alguno sobre el mundo y vive ocioso en el cielo. No hacen más que intensificar la tentación. Somos conscientes de lo fácilmente que podemos hundirnos en los problemas de la carne. El salmista, pues, elige deliberadamente esta ocasión para mostrar el atento cuidado que demuestra Dios para con la familia humana. Comienza por utilizar un tono exclamativo, puesto que la confusión y el desorden en el que se hayan sumidos nuestros entendimientos son tan grandes que somos incapaces de entender el método de las obras de Dios, aun cuando éste sea manifiesto. Debemos advertir que el autor inspirado no habla aquí de la obra de Dios en la creación de los cielos y la tierra, ni tampoco de su gobierno providencial del mundo en general, sino exclusivamente de lo juicio que aplica a los hombres. Meditación, a veces, la vida parece cruel e injusta. Vemos la maldad y la injusticia prosperar a nuestro alrededor en el detrimento de la bondad y la justicia. El salmista afirma que sólo podemos mantener una perspectiva adecuada si confiamos en que Dios mantiene el control. ¿Cuándo se ha visto recompensada en tu vida tal confianza? Marzo 9 Dios pregunta, ¿por qué gasta tu dinero y esfuerzo en lo que no satisface? Es triste, pero muchos de nosotros hacemos eso día tras día. Es otra de esas cosas que todos tendemos a hacer. Todos tendemos a buscar la vida eterna en los lugares equivocados. Todos tendemos a buscar la vida eterna a nivel horizontal, cuando la realidad es que sólo la encontraremos a nivel vertical. De una u otra forma, todos tendemos a buscar la vida eterna en las cosas creadas. Todos cargamos con un catálogo personal de nuestro sí tan solo. Si tan solo estuviera casada, entonces sería feliz. Si tan solo pudiera obtener ese trabajo, entonces estaría satisfecho. Si tan solo pudiera comprar esa casa, creo que ya no desearía nada más. Si tan solo mi matrimonio fuera mejor, entonces estaría contento. Si tan solo mis hijos se portaran bien, entonces estaría en paz. Si tan solo pudiera lograr, entonces ya no desearía nada más. Si tan solo nuestras finanzas fueran más estables, entonces ya no me quejaría tanto. Cualquier cosa que esté del otro lado de tu sí tan solo es en lo que estás buscando vida, paz, gozo, esperanza y contentamiento. El problema es que continúas gastando tu dinero en lo que no te llenará y trabajando muy duro para obtener lo que no te satisfará. Es un desastre espiritual devastador que te deja obeso, adicto, endeudado y con un corazón insatisfecho. ¿Por qué? Porque el mundo jamás será tu salvador. El mundo creado con todo su esplendor y belleza jamás será capaz de satisfacer tu corazón. El mundo físico fue diseñado por Dios para ser un grandero que apunta al único lugar donde tu corazón puede encontrar satisfacción y descanso. Tu corazón solo descansará cuando encuentre su descanso en Dios y solo en él. Jesús dijo, venda sus bienes y den a los pobres. Provea sed de bolsas que no se desgasten. Acumule un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni colilla que destruya. Lucas 12.33 ¿En qué anclarás tu corazón hoy? ¿Dónde buscarás paz y descanso para tu corazón? ¿En qué pondrás tu esperanza? ¿Dónde buscarás en la creación lo que solo el Creador te puede dar? ¿Qué pan comprarás hoy que nunca satisfará tu estómago espiritual? ¿Por qué buscas frenéticamente en la creación lo que ya has recibido en Cristo? ¿Por qué le pides a este mundo caído que sea tu salvador cuando Jesús es el salvador que, en su gracia, suple todo lo que necesitas? Para profundizar y ser alentado, Isaías 55